Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Continuamos con el alcalde de Pimentel, Noel Abreu Mora. Noel, en este primer año, tu primera gestión con un partido dentro de una organización política, un logro personal, una aspiración que lograste, lo tuviste gracias al favor de tus municipios. En lo personal, ¿qué se siente? Mira, creo que la mayor satisfacción que puede tener una persona cuando lleve un cargo político, y te voy a decir en la parte mía propia, es la posibilidad que te da el cargo de tú poder ayudar a otras personas. Nuestras oficinas, día a día, nos recibimos la visita de personas con necesidades médicas, con necesidades de un traslado, con necesidades hasta de un ataúd para personas muy humildes, y la forma en realidad que uno pueda hacer parte de esa necesidad ajena, parte de una necesidad propia, y apoyar a esa persona en la gran retribución social que no queda en realidad, con la parte política por el deber de realidad cumplido. Y pasando esa parte, en la gestión, cuando uno consigue, por ejemplo, el compromiso de una obra, cuando uno ve que en realidad comienza una carretera, que uno puede ver las caras de felicidades de esas personas que pasaron toda una vida caminando en barro, caminando en lodo, y que hoy entiende que existe un nivel de esperanza, y que ya en realidad van a dejar esa parte de atrás. No hay una mayor retribución social, humana, y personal, que ver esa cara de esas personas que en realidad tienen esa felicidad en lo más hondo de todo su corazón. Creo que es la mayor satisfacción que uno puede tener. ¿A qué aspiras en los próximos años de gestión? Bueno, mira, en realidad los próximos años estamos concentrados en Pimentel. Si yo te digo que en realidad tengo otro proyecto que no sea Pimentel, te estoy mintiendo. En realidad estamos concentrados mucho en que los 10 proyectos que tenemos ahora, y los otros que podemos encaminar se realicen en la mayor cuantitud posible. Que podamos en realidad gestionar esos proyectos, que podamos encaminarlos, y que podamos ver sus felices términos. Si nosotros, con estos 10 proyectos y cualquier otro que nosotros podamos adicionar, nosotros entendemos que Pimentel va a dar un cambio muy radical. Estamos comenzando ahora, hemos hecho construcción, hemos avanzado mucho, pero entendemos que podemos avanzar mucho más, y le doy las gracias en realidad al presidente de la República que no ha apoyado. ¿Cómo valora el apoyo que le ha ofrecido el gobierno? El otro día conversaba con alguien, y decía, pero caramba, ¿y por qué todos los funcionarios van a Pimentel? En numerosas ocasiones el presidente ha estado en Pimentel, la primera dama ha estado en Pimentel. Entonces, ¿hay algún vínculo amistoso que permite, o es parte de lo que ha sido un gestor del municipio? Bueno... ¿Por qué van tanto los funcionarios allá? En realidad es una pregunta que la persona me ha dicho, mira, todos mis proyectos, yo me levanto en la mañana y todos mis proyectos en realidad yo se los entrego a Dios. Él es nuestro guía, que guía nuestros pasos, nosotros hemos hecho una buena gestión, pero Dios ha estado con nosotros. Dios ha tocado, creo, que nuestras amistades que hemos tenido con la gran mayoría de ministros, con la parte del propio presidente de la República, lo sentimos como parte de un gran vínculo, un gran círculo de amistad, un gran compromiso con nuestro pueblo. Hay que destacar, Giovanni, que Pimentel tenía 30 años, que el partido del gobierno, ahora el PRM nunca ha perdido, siempre se ha mantenido en la parte municipal. Creo que es el momento de comenzar a retribuir todo eso y yo decía, es una bendición que yo haya aceptado ser el alcalde de Pimentel, es una bendición que el pueblo me haya elegido, pero es una gran bendición contar con el gran apoyo de nuestro presidente y de los ministros y que ese sentimiento de amistad que tenemos se traduzca en mejores obras cada día para nuestro municipio. Para finalizar ya con Noel Abreu, ¿cómo podrías calificar, o sea, cuál funcionario te atreverías a calificar fuera de ti como el que mejor ha hecho la gestión en este último año en la provincia de Duarte? A fuego, a pie. Vamos, dame uno. Bueno, mira, te voy a decir algo. No, 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 porque estamos corto de tiempo. Claro, estamos corto de tiempo. ¿Cuál es el nombre del funcionario que entiende que ha hecho una buena labor al frente? Es que elegir una, elegir un solo funcionario sería. No, pero ayer Luisito se la jugó y el número dos. No, sí, pero yo entiendo eso. Pero mira, te voy a decir algo, yo no voy a ir lejos a darle, creo que el premio en realidad en la provincia de Duarte, en cuanto a lo mejor que lo han hecho, creo que se lo está llevando la tripleta política de nosotros, por la forma en que han manejado y gestionado los problemas. ¿Cuál tripleta? La tripleta es nuestra gobernadora Xiomara, Olmedo Cabo y Franklin Romero, porque son ellos que de una manera u otra han gestionado cada uno de los problemas que tenemos aquí. La gobernadora sigue al frente, señor, verdaderamente que... Y entiendo y excusame que esa tripleta, como yo la llamo, son de las personas que están aquí en nuestro municipio, pero están allí en la capital y se mantienen cerca de nosotros. ¿Y cuál sería el peor entonces? ¿Cuál es el que peor ha desempeñado la función? No, no tengo esa información. Gracias, Anoel, por la participación aquí en Meridiano Interactivo. Gracias infinitas. Gracias a ti, Joana. Nos une una buena amistad a mi gente de Pimentel. Muchísimas gracias por valorar nuestro trabajo. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. ¡Gracias!